B.J. Comunicaciones ofrece servicios para el mundo de la educación desde hace 8 años. A través de asesorías, capacitaciones e implementación de tecnologías audiovisuales, ayuda a mejorar la comunicación en establecimientos educacionales. Nuestro servicio integral de periodismo escolar busca dejar capacidades instaladas en equipos directivos y profesores de todas las asignaturas para mejorar habilidades comunicativas en los estudiantes y poder difundir el proyecto educativo institucional con sus sellos y valores en distintos formatos y medios de comunicación internos. Las acciones incluyen visita de figuras públicas para entregar mensajes con sellos y valores institucionales a toda la comunidad escolar, salidas pedagógicas a medios de comunicación, sitios de interés noticioso o cultural, difusión audiovisual de sellos institucionales y actividades relevantes para el establecimiento. Nuestros modelos de servicios se basan en un taller de periodismo escolar con capacitación para uno o dos docentes y evaluación de los estudiantes y pueden incluir asesoría para la creación de un equipo de comunicaciones, el diseño e instalación de sistemas de comunicación en formato radial o televisivo y la cobertura audiovisual de hitos o actividades importantes para los establecimientos. BJ Comunicaciones, especialistas en la buena comunicación al interior de los colegios.